Muy buenos días, es una información que trascendió la noche ayer cerca de las 9 de la noche acá en el sector de la Nueva Aurora en el sur de la capital. Se suscitó, se registró una balacera según lo que cuentan los vecinos de este sector. Más de 30 balas se escucharon los moradores de este sector. Justamente aquí en este lugar donde nosotros nos encontramos, yo quiero mostrarles en esta peluquería. Aquí está funcionando una barbería y fue en este lugar que ingresaron aproximadamente 6 sujetos según la información que ha brindado la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter en donde hicieron varios disparos, varias detonaciones de un arma de fuego y asesinaron a tres personas. Según lo que cuentan varios de los vecinos de este sector serían dos las personas que trabajan en esta barbería en las que fallecieron y un cliente habría fallecido también. Bien, a esta hora de la mañana nosotros podemos ver que se encuentra bastante resguardado este sector. Hay un fuerte resguardo policial sobre la calle Julio Andrade y casi en intersección con la avenida Pedro Vicente Maldonado acá en el sur de la capital. Nosotros tratamos de conversar con algunos de los agentes policiales, pero ellos nos han señalado que no pueden brindar información, que hay una disposición desde el alto mando de la Policía Nacional de que no pueden dar información porque esto se encuentra en indagación justamente previa. Nosotros podemos observar, como les registro, hay gran presencia policial a esta hora de la mañana. Esto no es la primera vez, según lo que cuentan los moradores, no es la primera vez que se registra un suceso de esta magnitud en este sector. Hace exactamente tres meses aproximadamente, según lo que nos cuentan los vecinos, también en la calle Pedro Vicente Maldonado y Julio Andrade Esquina habían matado a una persona en este sector. Los vecinos se han comunicado con nosotros, pudimos conversar también fuera de cámaras con ellos, porque señalan que van a armar una marcha alrededor de las 7 de la mañana en este sector justamente para hablar de tema de seguridad, para pedir más seguridad a los miembros de la Policía Nacional a propósito de que los últimos hechos que se han suscitado en este sector han generado bastante inconformidad y han generado bastante preocupación en los moradores de este sector porque, como les decía, no es la primera vez que se registra este hecho. Esta es la información que nosotros podemos brindar a esta hora de la mañana. De ser necesario, nos volveremos a conectar para brindar muchísima más información. Lamentable lo que ha sucedido acá. Lamentable lo que ha sucedido acá.